En el partido más interesante de la sexta fecha de la apertura de primera A de la Liga Belvillense de Fútbol, este domingo jugarán en Leones Sarmiento y Bel, los dos escoltas del líder San Carlos. Sarmiento y Bel poseen 10 puntos y San Carlos, que encabeza las posiciones con 13, visitará a Argentino de Marcos Juárez. Por su parte, el cuarto de la tabla, Progreso, recibirá a San Martín de Montegüey. Talleres de nuestra ciudad, que al presente logró solo 4 unidades, tendrá una gran oportunidad cuando juegue como local frente a Complejo Deportivo, que reunió el mismo puntaje. Matienzo y Atlético Leones, que sumaron 7 unidades cada uno, jugarán en Montegüey y completarán la fecha en Morrison, Unión y San Martín de Marcos Juárez. Por el torneo de ascenso, se disputará el Clásico Belvillense entre Argentino y Central, con el atractivo de que los indios encabezan las posiciones con 9 unidades y Central está a un punto. El otro líder, Sportivo Unión de Ordoñez, tendrá fecha libre. Villa Argentina, cuarto con 8 unidades, será local ante Defensores de San Marcos Sud y Deportivo Roca cotejará ante Tiro Federal. Firpo en San Marcos, será dueño de casa frente a River Plate. Defensores de San Antonio de Litín, recibirá a Defensores de Juventud y Talleres de Ballesteros a Luro de Sintra.